Bienvenidos a un vídeo muy especial en el que os traigo a una persona, un individuo que realmente ha sido un inspirador en los últimos años para mí y es un vídeo que enlaza la parte de la biodescodificación con los libros que recomendamos en la web. Nuestro invitado es Artur Salayadó, que es físico, profesor, investigador y además el escritor de la serie de libros Magna Ciencia. Hola Artur, ¿cómo estás? Pues muy bien Paco, encantado de estar en tu programa. Desde que recibí tu invitación me puse a mirar un poco tu canal y tengo que reconocer que la fórmula que tienes de los vídeos para dar esta información tan precisa y tal me ha servido muchísimo. A mi pareja también y que estoy muy contento de poder hoy estar en tu canal y poder aportar algunas cosas que creo que pueden ser de utilidad para complementar más toda esta información que muy brillantemente has ido exponiendo en sucesivos vídeos. Así que nada, con ganas de aportar. Pues además es una maravilla poder tenerte porque justo no sólo es presentar tus libros que son una maravilla, sino que además lo podemos encajar en los temas que nosotros tocamos como puede ser la nueva medicina germánica o uno de sus avances o desarrollos posteriores que es la biodescodificación. El segundo libro es increíble porque directamente te está explicando cómo funciona la biología y si ya tienes esos conocimientos de nueva medicina germánica que te están diciendo que la biología funciona de otra manera, que el cuerpo no es algo que esté en manos del azar, que se estropee, sino que todas las enfermedades son una adaptación que hace tu cuerpo al ambiente, a lo que necesitas para enfrentarte, a lo que te rodea, a tu día a día, a lo que te genera estrés, pues todo lo que explicas en ese segundo libro enlaza perfectamente con lo que sería la cuarta ley de Hammer, que nos dice que los hongos, bacterias y virus, que Hammer llama globulinas porque también los virus tienen una historia propia que ahora también se está empezando a mostrar, son aliados indispensables, simbiontes y cumplen determinadas funciones en el cuerpo dependiendo de la capa embrionaria de la que proceda el órgano tejido. Los microorganismos siempre se activan en fase de sanación eliminando tejido muerto o no necesario en los órganos de capas antiguas y ayudando a la regeneración de tejido en los órganos de capas nuevas. Esta ley choca por todos lados con un montón de otros conocimientos, ya sean oficiales, ya sean alternativos también. Por un lado, con los oficiales tenemos la teoría de infecciosa, de Pasteur, pues claro, Hammer te está diciendo que eso no es real y de hecho es que eso se conoce desde que desarrolla Pasteur su teoría. La mayoría de los médicos cuando Pasteur, que es ingeniero químico, desarrolla esa teoría, directamente están en contra. Dicen, a ver, si es que las bacterias están en todos sitios, ¿cómo me dices que eso es lo que genera el problema? Y como siempre, la ciencia tiene una huida hacia adelante, que es el decir, bueno, pues serán otros elementos más pequeños que no podemos ver. Vale, y claro, ahí entran los virus, que eso lo puedes ver con un microscopio electrónico, eso a ver quién lo tiene y qué experimentación se puede hacer con otro enfoque, si no tienes una herramienta para verlo. Claro. Bueno, y también, por otro lado, y aquí enlazamos con la parte del libro que está al final, que es la parte del terreno. En otras teorías alternativas sobre la salud, también se descubre que el terreno es muy importante para el desarrollo de las enfermedades. Pero sin este enlace que hace Hammer entre los microorganismos y el terreno, nos quedamos en las explicaciones de tienes que alcalinizar tu cuerpo porque si tu cuerpo está en ese estado, entonces no se desarrollan los microorganismos y vuelves a estar sano. Esa explicación se pierde totalmente la función del microorganismo. El microorganismo está ahí porque tiene una función. Y el terreno que eres tú, es tu cuerpo, ha cambiado porque también sigue un patrón que ha disparado el propio cerebro. Le está diciendo, oye, cambia el terreno, activa a todos esos microorganismos porque tenemos una función que realizar. Y ya te cedo la palabra para que nos expliques toda esa parte de cómo cambia el terreno y cómo se puede explicar, ¿no? Ya con todo ese conocimiento asentado. Y a ver, como decías, el segundo libro es un libro que yo ya tenía muy claro, que tenía que bajar el nivel y es un libro que puedo leer cualquiera de manera independiente del primero. Pero además ocurrió todo el tema de la crisis del bicho que me lo puse a huevo para, digamos, para focalizarme en eso y dar un libro sobre todo que pudiera ser útil a todo el mundo para que indirectamente, no directamente, pero indirectamente se diera cuenta de todo esto que tú estás explicando y que he resumido muy bien, ¿no? Yo no hace poco, no hace mucho he hecho una serie de vídeos en Biólogos por la Verdad, que yo recomiendo que los veáis porque ahí profundizo más sobre lo que voy a decir hoy porque se necesita de una exposición larga para, digamos, para introducir todo el pleomorfismo. No tengo ese tiempo hoy y si está dicho ahí, pues bueno, pues os recomiendo que lo veáis, ¿no? Pero muy sucintamente, una de las cosas que más me gustó fue precisamente que la presentadora conocía también la medicina y empezamos a establecer ese puente entre la cuarta ley y el pleomorfismo. Bueno, vamos a ver. Hammer te dice esto, te dice en la cuarta ley que aparecen esas bacterias en fase de solución en función de la hoja blastodérmica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no conocía el pleomorfismo, no llegó a profundizar ahí, ¿no? Bueno, muy rápidamente, el pleomorfismo, cuando tú coges un paper de biología y ves una muestra de sangre fotografiada, verás que seguramente te dicen que hay unas motitas ahí, unos corpúsculos muy pequeños, mucho más pequeños que las hematíes, que le ponen el nombre de partícula browniana. La partícula browniana es algo que se mueve por azar, son unas escorias, unas cosas tan pequeñas, que pueden ser coloides, que es decir, que serían trocitos de una micra o incluso menos de tierra, totalmente muertos, que serían coloides, que no tendrían vida, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que en la época de Béchamp y Pasteur, una serie de largas controversias, cuando uno mira el microscopio y ve esas unidades tan pequeñas, y está durante un tiempo charlando, empieza a ver que el comportamiento caótico que deberían de tener, comportamiento por azar, no es tal. Entonces, una de las primeras cosas que se descubre y que descubre Béchamp es que el carbonato cálcico, que se supone que es el resto de los huesos y de los peces, que va a parar al fondo del mar y forma ese pasaje que es el cástico, a diferencia del carbonato cálcico químico, sí puede generar una reacción, digamos, catalítica. Por lo tanto, él se da cuenta de que dentro del carbonato cálcico, más en concreto una fermentación, entonces, él se da cuenta que la diferencia entre un carbonato cálcico, digamos, de la tierra y un carbonato cálcico inorgánico, está en estas unidades fundamentales de vida. Entonces, él llega a la conclusión de que todo lo que muere se reduce a estas unidades fundamentales y hace varios experimentos para comprobarlo. Es decir, tiene un gato durante siete años enterrado y a cabo de siete años, en las condiciones adecuadas, ha visto que se ha convertido en estas unidades fundamentales de vida. Estas unidades fundamentales de vida tienen la capacidad de autoorganizarse por sí solas, condicionadas a partir de los parámetros del terreno para sintetizar toda la microbiología. Insisto, lo que estoy diciendo hoy en día sabemos que es toda la microbiología. Es decir, que estarían detrás principalmente de todas las células prokaryotas. Las células prokaryotas son las células más diminutas de todas, que no tienen ni citoplasma, que está el núcleo repartido, que tiene un solo cromosoma, eso que serían las arqueobacterias, las bacterias más antiguas. Luego, las levaduras, los hongos. Los hongos están considerados un mundo aparte por una serie de motivos que ahora tampoco sería momento de entrar. Y incluso las células eucariotas. Las células eucariotas son células que pueden llegar incluso a ser visibles a simple vista, que son amebas, paramecios, vorticelas y toda una serie de células. Pero incluso las células de la sangre, los fagocitos y demás, cuando tú dejas una muestra de sangre fuera y la dejas pasar durante tres días y dejas que la sangre se muera, observas que incluso las hematíes se deshacen en estas unidades fundamentales de vida. Y te das cuenta de que en función de tres parámetros... Bueno, esto es lo que tú observas. Entonces, hubo una serie de científicos, empezando por Béchamp y acabando por Nassens, que investigaron la transformación. La transformación. Que luego, si quieres, presentaré algunos slides para explicarlo. Es decir, de cómo de golpe por razo una E. coli neutra de golpe por razo se convierte en una E. coli patógena. O sea, la E. coli en realidad la tenemos en todos los sitios, pero en un momento dado, una hoja blastodérmica, estás viendo una proliferación de E. coli muy grande que está en un tejido que está afectado por una patología. Pero esa E. coli ha llegado ahí por una transformación y está, como muy bien explica Hammer, realizando una función de limpieza. Que en función del matiz conflictual puede llegar a ser tan grande que puede ser que ese proceso sea ya demasiado tarde por el matiz conflictual y por la carga conflictual y la persona fallezca. Pero esto sería otro tema. Entonces, el pleomorfismo... O sea, todo esto que Hammer te dice, bueno, tienen que estar ahí o aparecen, pero no te dice cómo. El cómo sería el pleomorfismo. Es decir, todo este proceso de transformación de estas unidades fundamentales de vida a través de múltiples ciclogenias. Porque deben de haber muchas. Nosotros conocemos la ciclogenia que da lugar a las células... Bueno, a las células procariotas, las células eucariotas que descubre Reich, la fase de construcción de los hongos y las levaduras que se pueden dar cuando se fusionan tres células procariotas, que esto ya la biología lo acepta en una cosa que se llama la endosimbiosis seriada que descubre Lynn Margulis, pero que Lynn Margulis dice, esto tiene que pasar en millones de años. Y el pleomorfismo te dice que eso pasa en horas. Es la única diferencia que hay entre el... Bueno, todo este proceso de transformación es el proceso de transformación que Hammer no conoce, porque no conoce... Bueno, conoce o no profundiza, a Vecham, Enderling, Nassens, Reich y von Brechmer y todos estos que nos demostraron la enorme variabilidad de la microbiología para adaptarse a todo. ¿Al qué? Las condiciones del terreno. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones del terreno? Pues en el momento en el cual hubo la gran controversia entre Pasteur y Vecham, había otro rival que se llamaba Claude Bernard. Y Claude Bernard era un hombre que se dedicaba a estudiar la homeostasis, es decir, los procesos por los cuales el cuerpo se repara a sí mismo. Y Bernard, al cabo, bueno, fue sustituido por varias personas y al final hubo un científico, se llamaba Josh Lakovsky, que fue el creador del sistema, del oscilador de ondas múltiples de Lakovsky, que supongo que habrás oído hablar, que descubrió que en el cuerpo hay dos corrientes, corrientes positivas y corrientes negativas. Es decir, las cargas positivas y las cargas negativas, el voltaje y el amperaje, son en realidad corrientes diferentes, que nosotros podemos ver juntas, pero que son diferentes. Una estaría impulsada por cargas negativas y la otra por cargas positivas. Entonces, a partir de un punto de equilibrio bioeléctrico de cargas positivas y cargas negativas, si estás por encima en cargas positivas, estarás acidificado. Y si estás por debajo de cargas negativas, estarás basificado. Por el contrario, si tienes un exceso de electrones, estarás reducido, y si tienes una carencia de electrones, estarás oxidado. Entonces, hubo un señor después que recogió esta información de estas corrientes, él se dedicaba a analizar aguas de toda Francia, analizó 13.000 aguas de toda Francia, y siempre digo que no me parece casualidad de que el trabajo de doctorado de Hammer estuviera basado en 13.000 casos y Luis Claude Vincent, que es este señor, estudiara 13.000 aguas. Entonces, este hombre estudió las aguas de Francia, se dio cuenta de que las aguas malas tenían unas características de potencial de oxidación y reducción, pH y resistividad concretas, y elaboró cuatro cuadrantes. Un cuadrante en el cual la vida nace, una vida en el cual la vida se mantiene, un parámetro en el cual la vida se degrada, y un parámetro en el cual la vida muere y se convierte en putrefacta. Y a partir de aquí, se vuelve a empezar. Es decir, dio lugar a las condiciones bioeléctricas del terreno que permiten comprender por qué se produce esta transformación. Entonces, este es el gran kit del pleomorfismo. El pleomorfismo va totalmente unido a la teoría del terreno, son dos caras de una misma moneda, no se puede hablar de pleomorfismo a secas y observar esa transformación a secas porque no tiene ningún sentido. Se tiene que incluir, ¿qué? El terreno. Entonces, no existe el pleomorfismo en la teoría del terreno. Existe el pleoterreno. Yo lo llamo el pleoterreno porque ese conocimiento es el que te permite, además, empíricamente ver de una manera muy sencilla. O sea, yo analizo la sangre, la orina y la saliva de una persona con los parámetros de Vincen y puedo determinar prácticamente con la misma precisión que Hammer las afectaciones de esa persona. Las afectaciones de esta persona. A nivel de que la prueba de Vincen del terreno está a la misma altura que el descubrimiento de que las enfermedades se guardan en relés cerebrales, en un taxín con un traste, para mí, está exactamente a la misma altura. Es decir, el mapa del terreno es el que nos puede decir si esa persona está afectada por cualquier tipo de patología. Pero no solo eso, sino que además observar cómo, conforme han ido pasando los años, nos hemos ido progresivamente oxidando, sobre todo, más que alcalinizándonos o acidificándonos, oxidándonos. Entonces, puedes ver que en las curvas de Vincen ves aquí las enfermedades ya erradicadas como el tifus, el cólera y todas estas enfermedades hemos visto cómo todas estas enfermedades simplemente se han ido transformando en las enfermedades de la modernidad. O sea, incluso históricamente, claro, podemos comprender por qué hay enfermedades que aparecen y enfermedades que desaparecen. Simplemente porque las condiciones bioeléctricas del terreno cambian completamente. No tiene que ver cómo vivíamos en el siglo XVII XVIII a como vivimos ahora, ¿no? En las grandes urbes, ¿no? Entonces, simplemente, nos hemos desplazado a esta curva de aquí donde ahora estamos principalmente afectados de virus y cáncer. Me dejo que es compartir una slide que muestra esto de la teoría del terreno. Es decir, este es el ciclo que descubre este señor que se dedicaba a estudiar aguas, ¿no? Oxidación y reducción y aquí acidez y aquí tendríamos alcalinidad. Fijaros las enfermedades. Es peste, viruela, leucidosis, polio, virus y cáncer. Es decir, gripustifoidea, lo tendríamos aquí, trombosis, leucemias, ¿vale? Cólera. Fijaros que las enfermedades erradicadas eran enfermedades esencialmente reducidas y que nos hemos desplazado hacia enfermedades oxidadas, es decir, hacia virus y cánceres, ¿no? O sea, este es el parámetro clave porque esto lo que nos permite ver es que realmente las enfermedades cambian por condiciones del terreno y eso Hammer no llega ahí. O sea, Hammer no, no te dice, bueno, pasa de esta manera pero no te dice por qué. La bioletronica PENSEN te dice por qué pero ya casi a un nivel sistémico, ¿no? Es decir, ¿por qué ahora hay enfermedades que antes estaban y no estaban? Perfecto. Un abrazo muy grande a Arti, Artur y a todos los que nos estáis viendo. Un abrazo. Hasta pronto.